La reina perderá inevitablemente su estatus de jefa de estado en Australia tras los llamados a un referéndum sobre la monarquía. El ex primer ministro australiano Malcolm Turnbull pidió un referéndum sobre la monarquía luego de la explosiva entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey. El experto real Richard Fitzwilliams ha dicho desde entonces que es inevitable que la familia real no sea jefe de estado en Australia algún día. En declaraciones a Express.co.uk dijo, Malcolm Turnbull fue una vez el jefe del movimiento republicano en Australia, pero obviamente depende de Australia qué futuro quieren. En 1999, votaron a favor de quedarse con la monarquía. Durante años ha habido un movimiento muy fuerte en Australia por una república. Muchos consideraron inevitable que algún día suceda. Pero no creo que sea por una sola entrevista, esto debe ser algo que decidirá el pueblo australiano. Turnbull dijo recientemente a BCTV que el jefe de estado de Austria debería ser un ciudadano australiano, no el rey o la reina del rey. Añadió claramente es una familia infeliz, o al menos Meghan y Harry son infelices. Parece muy triste. Turnbull dijo que la reina había sido un jefe de estado extraordinario y añadió, creo, francamente, que en Australia hay más isabelinos que monárquicos. Después del final del reinado de la reina, ese es el momento para que digamos, está bien, hemos superado ese punto de inflexión y realmente queremos tener a quien sea que sea el jefe de estado, el rey o la reina del Reino Unido. Esto, automáticamente nuestro jefe de estado, se produce cuando una nueva encuesta de Deltapol encontró que más de la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años quieren que el príncipe Harry sea coronado rey cuando la reina muera, ya que él es el futuro monarca preferido. Un total del 51% de los encuestados en el grupo de edad quiere que el duque siga los pasos del monarca a pesar de dejar sus deberes reales y mudarse a Los Ángeles. El 47% de los 1590 adultos encuestados quiere que el príncipe William sea rey sobre el príncipe Carlos. En declaraciones al programa matutino australiano Sunrise, la comentarista real Anna Muson dijo, por supuesto que vas a votar por la persona.